Mi corazón es ignorante y loco, no conoce de estudios ni sapiencia, lo que sabe es amar con la demencia de las fieras al menor provoco. Tampoco ha cultivado la paciencia, se arrebata como afluente a las pasiones, él no busca virtudes ni razones y lucha cuando siente la impotencia, pero aún así tiene la inocencia para arrojarse entero, no a pedazos. Habiendo recibido latigazos, sigue entregándose con gran vehemencia. Es tuyo, tú dirás y lo cultivas, enséñale la fuerza y la cordura, y ya con su diploma de armadura puede que muera y nunca lo revivas. Música 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 Música